Presenta el Espacio Forrajero Alfalfas WL Elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos Somos Alfalfas WL Somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richie Head Somos KWS Especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Espacio Forrajero En este caso nuevamente el tema que nos ocupa es la alfalfa En donde también decimos que tenemos que poner luz alta Porque últimamente hemos estado hablando con muchos de ustedes Venimos de dos años que estaban medio complicados Que las alfalfas no se han implantado del todo bien Que se ha perdido bastante, están de plantas Entonces muchos nos planteaban y nos decían Che, ¿por qué no hacer una siembra de primavera? Y esto no es una cuestión de opinión Yo tengo mi opinión Pero esto es una cuestión de conveniencia Entonces tratar de tirar un manto de luz sobre esto La idea es, ¿qué hago? ¿Espero o siembro? Para mí el punto de quiebre es lo que voy a sembrar Si están pensando en sembrar alguna variedad Que es transgénica, RR, resistente a glifosato Yo no tendría mayor inconveniente de hacerlo ahora en primavera De hecho, algo que lo justifica es eso La buena competencia contra malezas, etcétera, etcétera Pero también tenemos que tener en cuenta Qué nos ocurre cuando sembramos en primavera Que no solamente tiene que ver en lo que es La batalla contra las malezas Sino lo que tiene que ver con La exploración que hace la alfalfa En el caso de tener un déficit hídrico Si bien la campaña parece que viene bien Que no va a haber ningún problema Eso no va a ser del todo ventajoso Al momento de desarrollar raíz Porque esa raíz no va a tener la necesidad De salir a buscar abajo del perfil O salir a buscar la napa Porque va a encontrar alimentación en superficie Y en realidad no podemos hacer futurología No sabemos qué va a pasar más adelante Entonces a lo mejor esa alfalfa se resiente un poco Entonces, algo de lo que hablábamos con colegas Intercambio de opiniones ¿Por qué no entrar a un verdeo de verano? Que puede ser una buena moa Puede ser hasta incluso si quieren un sorgo En donde la moa, si nosotros la trabajamos En un nivel de desarrollo bien temprano Me va a ofrecer una muy buena digestibilidad Y una proteína bruta aceptable Y así voy a poder salir temprano Y hacer una siembra temprana en el 2025 Lo mismo me ofrece la soja Va a tener un excelentísimo nivel de proteína Voy a poder hacer rollo Voy a poder pastorear Voy a poder hacer silo de soja Voy a poder ensilar temprano Y lo mismo Voy a poder salir del lote temprano Con muy poca cobertura Y hacer una siembra temprano A lo mejor fin de febrero Primeros días de marzo ¿Por qué les digo esto? Porque no se olviden Que cuando nosotros sembramos alfalfa Sembramos para cuatro años Y seguramente va a ser mucho más ventajoso Entrar temprano en la campaña En el año que viene Para tener uno o dos cortes más Diferenciales En septiembre del 2025 Entonces Temas para pensar Pongámoslo igual En la alfalfa Tenemos alternativas Y tengamos que ver Qué tipo de alfalfa Queremos sembrar Para repasar esto Y todo lo que venimos tratando Como siempre En nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero O en nuestro canal de YouTube De Campo Directo Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Gracias por ver el video En 2024 Celebramos los 15 años Del Draper Argentino Orgullosos de un producto Con calidad de exportación Sumate a nuestra comunidad Pier Santi Buenas cosechas Gracias por ver el video